bowl vida armónica lo he diseñado especialmente para ti para que comiences este año 2024 con toda y con todos los macronutrientes que nuestro cuerpo necesita tenemos fibra tenemos grasas buenas tenemos buena fuente de carbohidratos este bowl es para ti si quieres la receta acompáñame este bol también tiene frente de proteína entonces vamos a poner una pechuga previamente alineada a 380 grados fahrenheit por 20 minutos y mientras esta está vamos a picar kale espinaca rúgula todo lo verde que tengas tomate cebolla manzana medio rábano bien picadito un cuarto de aguacate fuente de grasa saludable vamos a rallar unas dos zanahorias pequeñas vamos a poner vinagre de manzana salsita de jalapeño de la marca 7 que me encanta vamos a poner miel para calmar ese antojito dulce sal y pimienta y no se nos puede olvidar el limón lo mezclamos después de que esté el step bowl listo le vamos a añadir la pechuga la vamos a picar en pedacitos y le vamos a poner una buena fuente de carbohidratos estos chips de la marca 7 para hacer este bowl súper divertido súper completo para comenzar este año con toda con todos los macronutrientes que nuestro cuerpo necesita cuéntame qué te pareció chao 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 cha